Este microprograma, el sobrino más inestable pero bien agradecido de Sálvese Quien Pueda, llega hoy, ojalá que llegue, llega hoy lunes 22 de abril de 1924, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium, adivina de quién, de Sálvese Quien Pueda, únete tú también, solo desde 5 soles al mes, no seas amarrete y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando y plineando y dejando su cariño internacional en Paypal, porque queremos seguir con vida, apoyen miserables. Háblelo de precio, ¡ya! ¡Lánzapelo! ¡Que es lunes y esto recién empieza! ¡Tarde pero empieza! El periodista Renzo Bambarén de Punto Final reveló un presunto intercambio de favores entre los congresistas Darwin Espinosa de Acción Popular y Kira Alcarrás de Podemos Puré, Perú, quienes habrían beneficiado a personas allegadas con cargos en el Parlamento y apoyo mutuo en la cantina del Congreso, conocida también como la Comisión de Ética. Según el programa Dominical, porque sale los domingos, gracias a César Acuña por el aporte, decíamos, según Punto Final, Alcarrás contrató a Estefanía Cuya Vesolo, amiguita muy pero muy cercana de Darwin Espinosa, en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, poco después de que Espinosa le cediera a Alcarrás el cupo de Acción Popular en la Comisión de Ética. Pero no solo eso, el buen Darwin contrató a Mirna Monzo Carmona como asesora de la bancada de Acción Popular en 2023. Esta persona antes trabajó en el despacho de Kira Alcarrás. Parece ruleteo, ¿no? ¡Pinches malpensados! Punto Final mostró imágenes de Darwin Espinosa regresando de viaje junto con su amiguita Estefanía Cuya Vesolo. ¿Y a dónde se fueron? Pues a tumbes a una actividad de la congresista Alcarrás. ¿Qué hacía Darwin ahí? Pues quiso hacer bulto o quiso estar cerquita de su amiguita que sí trabaja con Kira Alcarrás. ¡Eso hijo de chido! ¿Ah? ¿Eso qué? ¡Eso hijo de chido! Por cierto, la joven publicó en esa fecha una foto en el Hotel Casandina de Tumbes compartiendo un desayuno para dos. ¡Qué linda! Por supuesto, como buen caballero, Darwin la lleva siempre a su casa, en su auto, y mientras esperan en el ascensor, parece, parece, que se dan un besito para no aburrirse, pero a lo mejor le estaba soplando el ojito. ¿Y recuerdan que la Comisión de Ética votó a favor de investigar a Darwin Espinosa por el uso de recursos del Estado para la formación de su partido político? Pues la votación para abrir la indagación fue mayoritaria, con solo un voto en abstención. ¿Sabes de quién fue ese voto en abstención? Pues sí, de Kira Alcarrás. Ninguno de los implicados quiso dar una explicación a punto final. El congresista Espinosa se limitó a responder con un mensaje que si fuésemos mal pensados, diríamos que es una amenaza al periodista. Abrimos comillas. Te sugiero que verifiques tu fuente, porque si se emite un reportaje difamatorio, concentraré todos mis esfuerzos, que no deben ser muchos, para que se haga justicia y pagues todo el daño que puedas ocasionar. Cerramos comillas. Oye, a defesio, en lugar de estar amenazando a periodistas, arregla tus chanchullos porque estás más embarrado que palo de gallinero. Y dos canales más allá, la periodista Carla Ramírez, de Cuarto Poder, entrevistó a Víctor Torres, amigo de la infancia de Dina Boluarte, quien queriendo o sin querer queriendo, reveló detalles sobre la estrecha vinculación de la presidenta con el partido político promovido por su hermano Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú, CPP. Algo que los hermanitos han negado en todos los idiomas. Víctor Torres afirmó que CPP es el partido más afín al gobierno y respalda la gobernabilidad, destacando que los comités ciudadanos respaldaron a la hermana a nivel nacional. Cuarto Poder también reveló la participación activa de Torres en la campaña electoral de Dina Boluarte en 2021, así como las órdenes de servicio que se emitieron a su favor en el MIDIS entre 2021 y 2022, cuando la buenita de Dina era ministra. Recordemos que el lanzamiento del partido Ciudadanos por el Perú contó con la destacada presencia de Dina Boluarte como invitada de honor poco antes de la caída de Pedro Castillo. Posteriormente, tras la vacancia del Castillo, Nicanor Boluarte y su hermana ingresaron juntos a Palacio de Gobierno con planes políticos trazados en reuniones virtuales que también fueron reveladas la semana pasada por el Dominical de América y donde los integrantes de CPP debatían sobre las acciones a tomar en el nuevo gobierno de Dina Boluarte. Pero eso no es todo, manganzones. Eduardo Quispe, de Cuarto Poder, también reveló que Dina Boluarte formaba parte de un grupo de WhatsApp llamado Comité Ciudadano, creado por su hermano, donde se discutían temas políticos y estrategias de campaña. Esto confirma la estrecha relación entre Dina Boluarte y el partido de su hermano, algo que ella negó. ¿Dina Boluarte mintiendo? No, qué raro. Pero hay más. Cuarto Poder también confirmó que algunas de las personas que participaron en esa reunión virtual convocada por Nicanor Boluarte el 9 de diciembre de 2022 para respaldar a su hermana, obtuvieron puestos en el Estado una vez que ella asumió la presidencia. ¡Ah, su! Entre los beneficiados se encuentra Griselda Herrera, quien fue jefa del programa de alimentación escolar Cali Warma en la región San Martín. Ella fue denunciada por pedir dinero para apoyar al partido en formación CPP. Otro beneficiado fue Adelmo Vázquez Acuña, nombrado en el año 2023 su perfecto en su distrito, Elías Oplín Vargas en Rioja. Diana Iris Quispe Zúñiga, candidata al Congreso por Perú Libre en 2021, también se benefició al ganar dos contratos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ser nombrada su perfecta de independencia. Misael Menéndez, designado prefecto de Huancabelica por Boluarte en febrero de 2023, y Edwin Ugarte Nina, titular del partido político impulsado por los hermanos Boluarte, también fueron favorecidos con contratos estatales. Ugarte Nina recibió contratos significativos en el Estado tras la asunción de Dina Boluarte como presidenta, lo que ha generado investigaciones por presuntas irregularidades por parte de la Contraloría General de la República, a cargo de Nelson Schaak. Buena suerte. El misterio en torno a las ostentosas joyas de la presidenta Carejeve ha dado un giro con nuevas revelaciones sobre su exorbitante valor. Un video reciente de la influencer peruana Maggie May, quien aprovechó un viaje a Milán para de paso investigar la autenticidad de la pulsera Cartier de Boluarte, reveló que esta pieza puede superar los 50.000 euros. El vendedor de la exclusiva tienda Cartier confirmó la autenticidad y el valor deslumbrante de estas pulseras confeccionadas con oro y diamantes. Según el especialista, estas joyas históricas tienen un número de identificación único y tradicionalmente eran vendidas solo a parejas selectas, proyectando la exclusividad de la marca Cartier. En opinión de Maggie May, la pulsera dorada que mostró en su vergonzosa conferencia a Dina Boluarte no es la misma pulsera de oro blanco que se le ha visto en otras ocasiones y que le mostraron en la tienda de Italia. La primera pulsera que Luca, nuestro asesor de ventas, nos sacó fue esta en oro blanco, que de hecho hacía referencia a esta primera foto que yo le había enseñado. El costo de este brazalete hecho en oro blanco macizo es de 51.000 euros y cuenta con 104 diamantes. Y también me sacó, por si acaso, a su hermanita menor, que es esta delgadita de aquí, pero a mí particularmente me parece que incluso se ve mejor la gruesa. ¿Qué piensan ustedes? Uno de los detalles en particular es ver cómo brilla esa pulsera. Luca me explicó que tenían un brillo muy particular. ¿Ustedes piensan que es el mismo brillo que este? Hmm, parecido, ¿cierto? La influencer dijo también que desde 1977 la marca Cartier tiene el derecho exclusivo del modelo de esta pulsera, por lo que si alguna otra marca copia y comercializa ese mismo diseño, estaría incurriendo en piratería. Pero no solo eso, Maggie May le enseñó al vendedor de la tienda la foto de Dina Boluarte con la pulsera, y el especialista nunca dudó de que la joya que lucía la tía Veneno era una pulsera auténtica. Si sumamos los tres Rolex más la pulsera Bangle más la pulsera Cartier, estamos hablando de que Dina Boluarte habría tenido en su poder joyas por más de 100.000 euros, es decir, casi medio millón de soles. Provecho, tía, te quedan lindas. Lástima que en la cárcel no te van a dejar usarlas. La ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, la misma que compra relojes Bamba, pidió la cabeza, en términos laborales, de Rudecindo Vega como gerente general de CONAFOVICER, una institución vinculada al sector vivienda. Aunque la razón inmediata fue la crítica constante de Rudecindo Vega al gobierno, especialmente a través de artículos de opinión y comentarios en redes sociales, el rechazo a su presencia en una institución que está a cargo del Ministerio de Vivienda podría relacionarse con una denuncia que Vega formuló en el año 2018 contra Nicanor Boluarte por presuntos malos manejos en Censico, otra entidad ligada al Ministerio de Vivienda, según ha revelado un reportaje de Daniel Llovera y Clara Elvira Ospina del portal Epicentro. Nicanor Boluarte, el hermanísimo presidencial, fue gerente general de Censico mientras Vega era presidente ejecutivo, y Vega presentó serias imputaciones contra Boluarte y sus allegados por sus actuaciones en la contratación de bienes y servicios que perjudicarían a la institución, entre ellos la concesión del comedor de Censico, la contratación del servicio de vigilancia, entre otros. Aunque Rudecindo Vega informó al directorio de Censico de sus hallazgos, no se tomaron medidas contra Boluarte y Vega acabó renunciando. Posteriormente, Rudecindo Vega emitió un informe detallando sus denuncias al entonces presidente Martín Vizcarra, lo que finalmente provocó la salida de Nicanor Boluarte de Censico. Esta situación podría explicar el interés del gobierno de apartar a Vega del CONAFOVICER, que es el Comité Nacional de Administración del Fondo de Vivienda para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil, y que como ya te hemos dicho, hasta el cansancio pertenece al Ministerio de Vivienda. La solicitud de despido de Vega por parte de la ministra Pérez de Cuellar se basó en sus críticas al gobierno y a la presidenta Boluarte en particular, adjuntando copias de artículos publicados por el exfuncionario y comentarios en Twitter. Además, Pérez de Cuellar argumentó que las acciones de Rudecindo Vega podrían comprometer la agenda común y los convenios del CONAFOVICER. En cuanto a la denuncia de extorsión por parte de Vega, en entrevista en Cuarto Poder, este acusó a Pérez de Cuellar de solicitar su destitución y presionar a los directivos de Capeco y a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil para lograrlo, a cambio de apoyar los intereses de esas entidades. Rudecindo Vega advirtió que si algo le pasaba a él o a su familia, los únicos responsables serían Dina Boluarte y su hermano Nicanor. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de pseudo noticiero, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y compinches, y sobre todo, sigue yapeando y plineando, que queremos seguir con vida. ¡Ya, pelado! ¡Llévate esta basura de programa! ¡Yedita rápido, miserable! ¡Se nos pegaron las sábanas! ¡Gracias!